Grupo Nostalgia, de la cumbia, de Lisandro Pérez Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es de los dos Tú debes de entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos de enterrar nuestros pasados Que es fácil pues ahora somos dos Que importa que la gente nos critique Que importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Que importa que la gente nos critique Que importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Nostalgia de la cumbia Nostalgia de la cumbia Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto, tanto Que pienso que esta vida es de los dos Tú debes de entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos de enterrar nuestros pasados Que es fácil pues ahora somos dos Que importa que la gente nos critique Que importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Que importa que la gente nos critique Que importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Es un ser rico No importa que siempre que nunca Nosotros somos dos Gracias por su Nostalgia de la cumbia Nosotros somos dos La cumbia Luz El actor Ese No importa